Bienvenidos nuevamente al canal, hoy nos encontramos en el ex convento de San Agustín, en Nacolman Estado de México. Esto está muy 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 cerca de la Ciudad de México, prácticamente es una hora cuando mucho. Bueno, obviamente puedes llegar por la lechería Texcoco o por la autopista directamente, ¿sale? No hay pierde, hay muchos señalamientos y pues bueno, vamos a comenzar, ¿sale? Realmente esto como tal no es, digamos, venir a ver una iglesia o un museo como tal. Realmente es una parte fundamental de nuestra historia. Obviamente la iglesia sigue en funcionamiento como tal, pero hay que entender más o menos el proceso de el choque de dos culturas, España y los nativos pobladores de esta zona. Y bueno, pues en general con el proceso de la conquista. Mucho de lo que hay en esta fachada son símbolos que trataban de explicar a los nativos exactamente de qué se trataba. Imagínense por un momento todas las, digamos, la gente que vivía aquí, que de un momento a otro, pues sabes que todo en lo que tú creías, pues al final del día ya no funciona, ¿sale? Entonces, de entrada hay dos figuras, digamos, que resaltan sobre todo lo demás, San Pedro y San Pablo. ¿Por qué San Pedro? Simple y sencillamente porque fue el primer papa de la iglesia católica y al final donde se sustentó o fue la primera piedra donde se fundó la iglesia. San Pablo fue un predicador muy activo en lo que fue la difusión del cristianismo como tal. Esta iglesia o esta fachada como tal es de estilo plateresco. El plateresco como tal fue un estilo que se desarrolló en España. No tiene nada que ver con la plata, obviamente, simplemente fue un estilo que ellos empezaron a desarrollar y que obviamente se adaptó en la nueva España. ¿Sale? Si se dan cuenta en el arco principal hay unas, acuérdense que son símbolos, muchas frutas. Y como tal las uvas, recuerden que las uvas como tal, obviamente, pues tienen la simbología de lo que fue como tal el vino y que obviamente, pues al final del día se convertía en la sangre de Cristo. Sale cuatro columnas con capiteles, estos son un poco raros, pudiera decir que son compuestos. Estrías a media altura y adornos al final, ángeles en lo que son los laterales de los arcos. Ciertos elementos neoclásicos. El plateresco como tal, digamos, es el final, o lo pudiéramos definir como la parte final del gótico, que venía de la edad media y el principio de los estilos renacentistas. Sale. Arriba podemos ver, bueno ya obviamente está incompleta, pero a la mitad se supone que simboliza la figura del niño Jesús. Y si ven en la parte de atrás hay una como conchita. La conchita es muy importante como en la simbología católica, sobre todo en las iglesias del siglo XVI, XVII y XVIII. Si van después a otras iglesias y toman nota ahí, en las pilas bautismales están mucho ahí. ¿Por qué? Porque obviamente recogen el agua para el bautismo, ¿sale? Este, a custodiado por dos angelitos, o arcanjelitos. Este, y dos, digamos, figuras que tienen como una especie de ofrenda. Se les llaman atlantes, no venían de la Atlántida obviamente, pero es las figuras que representan lo que traía, digamos, el viejo al nuevo mundo. ¿Sale? Este, más hacia arriba, el símbolo real de España, ya no se alcanza a ver tal cual, pero bueno, se supone que como tal. Ya está, restauraron alguna parte, pero obviamente no de manera completa. Y de este lado es algo muy particular, porque de las personas que construyeron aquí, es como el símbolo de A. Colman. Ten en cuenta, es un brazo. Este, al final del día, pues, simple y sencillamente, pues, había galleta, ¿no? Entonces, este, ahora, imagínense para construir toda esta mole. Esta iglesia es de tipo monumental, pero con rasgos, este, fortificados. Porque obviamente al principio de la conquista, pues, al final del día se tenían que defender, ¿sale? Bien, vemos hasta, bueno, en la parte, digamos, arriba del largo, un corazón, que es el símbolo de la Orden de San Agustín. Esta iglesia está dedicada a San Agustín. Si por ahí, este, checan o pueden, este, indagar quién fue San Agustín, la verdad es que fue uno de los filósofos muy importantes para la iglesia católica. Bueno, tiene, por ahí, dos o tres libros muy interesantes. Uno se llama Ciudad de Dios y otro, aunque no es libro como tal, tiene que ver con la parte filosófica de la fe y la razón, ¿sale? En la parte de, más arriba todavía, si alcanzan a ver, hay un, una mitra papal. Y obviamente esa no es de casualidad, sino es simple y sencillamente poner en lo más alto lo que representa la figura más importante de la jerarquía católica. ¿Vale? Y bueno, ya más hacia arriba, la parte de arriba se llama espadaña, con tres campanas. Creo que ya no funciona, por cuestiones de restauración. Pero, simplemente, este, bueno, ahí se llamaba misa al matino. ¿Vale? Seis almenas, o bueno, los conitos que ven hasta arriba son unas almenas. Entonces, acuérdense que esto fue pensado más entre difundir la fe católica y tratar de defenderse, ¿no? De hecho, no es gratuito que en toda la, digamos, alrededor de lo que es el atrio, este, haya muchas de esas, ¿vale? Por cualquier ataque. Al final les voy a contar una anécdota. Aquí sucedió algo muy particular, que es parte de nuestras tradiciones y costumbres, este, decembrinas. Estas, este, esas al final les platico hasta en el mundo. ¿Sale? Vamos a pasar al interior de la iglesia y ahorita les platico algo de ahí de eso. En el interior de la, de lo que es la iglesia como tal, podemos desintir lo que es el cuerpo, la nave de la iglesia como tal, en una sola pieza. Ahora, si se dan cuenta que está muy alta lo que es el techo de la iglesia como tal, no es gratis. O sea, es simple y sencillamente tiene que ver con cuestiones de acústica. O sea, si se dan cuenta, incluso mi voz así como que retumba y es una parte donde, para que se escuchara bien, o sea, lo mejor posible. ¿Sale? Ahora, lo primero que resalta, pues obviamente son precios en la pared o murales. Entonces, el chiste aquel de que hay niveles, efectivamente hay niveles. Entonces, ¿qué representan o qué representaban? La parte de abajo eran frayles. Si se dan cuenta, no se ven completos. Esta iglesia sufrió muchas inundaciones, de tal manera que incluso fue abandonada por esa razón. Entonces, dénse más o menos una idea de todo el archivo histórico que se perdió, los planos, las pinturas como estaban originales. O sea, todos esos registros parroquiales, todos se perdieron con las inundaciones. ¿Sale? Entonces, la parte de abajo representaba frayles. Obviamente que ya no se alcanza a apreciar bien. En el siguiente nivel, obispos y cardenales. En el siguiente, papas y hasta arriba, santos. Era parte de lo que les decía. Obviamente hay niveles. Ahora, lo de la altura, al final del día, alguien dijo por ahí, ah, bueno, es para que entre el altísimo. No necesariamente. Les digo, tiene que ver con razones de acústica. Ahora, chequense la preciosura en los detalles de lo que es la cúpula. O sea, son herbaduras góticas. No todas las iglesias lo tienen. O sea, sobre todo las del siglo XVI. Y en realidad, pareciera que son como cuestiones de carga o estructurales. O sea, en realidad, solamente son ornamentos. ¿Vale? O sea, servía nada más para adornar. La verdad es que, bueno, yo estudié arquitectura y la verdad es que es parte de lo que está muy padre. ¿Vale? Entonces, vemos un retablo. Este no es de la época. O sea, ya fue, digamos, posterior. Y, bueno, obviamente, pues, digamos, al paso de la modernidad fueron agregando cosas o quitando y poniendo. Sale ahora. Bueno, de este lado ya podemos ver un retablo. Este ya es del siglo XVII, si no me equivoco. Es barroco completamente. Y acuérdense que mucho de esto era para enseñar a los nativos o cómo representar con figuras. Aquí me parece que es la iniciación, si no me equivoco. Y de este otro lado tenemos ya otro retablo que es ya de otro estilo arquitectónico. Este ya es más churrigueresco. Este ya es más del siglo XVIII. Y este, pues, digo, claramente la imagen de la Virgen de Guadalupe. Y ángeles y arcángeles. Ahora, todo esto es desde el punto de vista religioso, de arte, de construcción, de arquitectura y, obviamente, pues, de historia. Un retablo barroco, digamos, decorado con chapa de oro. Chéquense los detalles de las columnas. O sea, están torcidas. Son columnas salomónicas. Y, obviamente, las pinturas. Muchas de esas pinturas son de autores anónimos. O sea, como obviamente se perdió el registro del convento, pues, ya no supieron quién pintó cada cosa. Pero la mayoría de esas pinturas fueron nativos que fueron adiestrados en las artes y oficios. Y, obviamente, dentro de la, obviamente, como arte, este, hubo pintores, escultores, canteros, este, o sea, todo lo que se necesitaba para levantar estas moles. Entonces, la construcción de este convento duró 21 años. Y, obviamente, al hablar de la orden de Agustinos, recordemos que las órdenes más importantes en la colonia eran Agustinos, Dominicos, Franciscanos. Ya los jesuitas fueron, digamos, que llegaron un poquito tarde.